y los lugares más imponentes de todo yucatán y de toda la ciudad maya llegamos a chichen itza y es genial y bueno no puede ser de esta manera ven acompañados de la este lugar es impresionante es padrísimo está genial y lo que sí tenemos que acostumbrarnos en nuestras medidas de seguridad de las que tenemos que hacer como casi luego esas ficción de su focante pero pues de modo pues es lo que hay vamos a hacer un pequeño recorrido porque traemos el tiempo encima pero quiero que le echa que es timón en la lengua maya y significa este perdón significa boca el brujo hechicero mago y a significa agua si este este sitio fue nombrado de esa forma porque hay varios cenotes por los cuales la gente es pura sentarse a vivir aquí es lo que pasa ya vieron ustedes que no hay lagos lagunas no hay ríos entonces el único sitio donde la gente puede vivir es alrededor de sus pozos 13 meses 30 o 31 días como lo hacemos ahorita él lo dividía en 18 meses de 20 días más un mes de 5 días que para ellos era un día si hago era un día de mala suerte que pasa dedicarse esos días a hacer este ofrendas a los dioses a rituales porque pensaban ellos que los dioses no les daban protección en sus días entonces por temor lo hacían pasando los cinco días ya todo continuaba en la normalidad porque también aquí desarrollaron un calendario que se utiliza prácticamente en de la mitad del territorio mexicano hasta centroamérica y esta región que se conoce como mesoamérica vamos a checar estos paneles mira de voladísima y si te das cuenta es todo esto toda esta línea guau mira aquí está la tradición aquí está la muerte no sé cómo se le diga en maya pero está genial mira mira todo esto aquí ya le faltan unos paneles y siempre va a rematar siempre remata en una serpiente que es uno de los animales más significativos dentro de la cultura maya ahora vamos a checar una cosa tenemos el juego de pelota como tal por cierto dato es el templo más grande no es el juego más grande de mesoamérica entonces está chido de aquel lado allá se sentaba el ajao o el rey aquí tenemos los arillos donde se metía la pelota nos decían que más o menos es una pelota como de 12 o 3 kilos de peso de caucho y se jugaban los siete jugadores pero era como un juego normal vivirá más bien un ritual en ese lado ya se sentaban los jueces y de este lado por acá algunos espectadores y en la parte trasera o sea aquí se sentaba la corte real genial no era así como que cualquier cosa todo todo tiene que ver con los ciclos los ciclos de cultivo los ciclos solares es mucha matemática los mayas son un pueblo al pueblo de la matemática y pues bueno esto también no quedaba exento de de eso pero es que traigo el mando libre y no nos dejaron pasar otra cosa y si te fijas son siete siete personajes que debemos ser los siete jugadores si lo checas este es como que se ve más completo tiene un bastón tiene como la protección la deidad de la muerte que representa de aquí y se va a llevarla esta es una representación muy chica acerca de la concepción de la vida y de la muerte porque si lo pensamos de alguna manera nos comentaba que el ganador del juego de pelota pues él iba a perder la vida y este cuate si lo cansamos de notar trae la cabeza de acá del ganador este es el ganador tenemos siete siete serpientes es decir le está brotando la sangre al borotar la sangre pues la sangre da vida y si te das cuenta se convierte en se convierte en vida que está representada en una planta me estaba oyendo que es la de calabaza ¿por qué la calabaza? porque son tres elementos principales los que se cultivaban el maíz, el frijol y la calabaza el maíz crece hacia arriba el frijol crece sobre el maíz y la calabaza es la que al dar sus hojas grandotas cubre la la a la tierra y la protege y la mantiene húmeda es toda una concepción de la vida genial ¿te acuerdas de los zompantlis? ¿sabes qué es un zompantli? si no te explico rápidamente era como cuando ponían ¿has visto los abacos? donde había una madera donde lo ponían así y atravesamos los cráneos ah bueno pues este es la plataforma de los cráneos le denominaban así no tengo el referente en maya pero se le dice yo lo conozco como zompantli y esa es como más como la referencia se mencionaba que eso en realidad son las representaciones de los personajes que perdían la cabeza o de los triunfadores y pues no sé si llamarlo así pero era como un salón de la fama ¿no? de los ganadores y como siempre otro serpiente sí Tiene mucho simbolismo la serpiente, igual como la bala de vida, ¿me checaste como tiene aquí? Tiene la cabeza en sus manos, así hay muchas serpientes a su alrededor, un águila mira la Este es el templo de los guerreros, aquí hace la forma de una serpiente, ese es como el cascabel o algo así Pero ese es el templo de los guerreros, quisiera platicarte más pero necesitamos todo un día para recorrerlo a modo, con tiempito y bien Pues llegamos, llegamos a la parte cumbre, a la parte preciosa, a la mejor, a la reina del baile Es el castillo de Chichen Itza y tiene muchas cosas muy padres, es una de las 9, 7 maravillas del mundo Pero no es fortuito, no es fortuito el hecho de que sea la maravilla o porque lo hacen así, si hay muchos lugares prehispánicos que podrían ser sin duda una, competirían con ellos Este castillo más que un templo, una pirámide o un teocali como lo podríamos llamar allá en el centro de Mesoamérica Es una cuenta calendaria y está muy cabrona, pues ya nos estaban explicando, nos estaban diciendo, mira de entrada son 91 escalones Por cuatro lados, ¿cuánto es? Si hacemos las cuentas, 9 por 4, 36, son 36, 64 escalones en total, qué bueno Si somos buenos, si somos abusados, pues nos están dando la cuenta de los días Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paneles, 9 por 4, 36 días Entonces tiene mucho que ver el calendario, o la cuenta calendárica con los ciclos de cultivo Hay otra cosa que también está súper, súper interesante Y que por eso mucha gente viene el 21 de marzo Porque está asociada con el equinoccio de primavera, el 21 de marzo Cuando dice se baja Kukulcán A avisarle a la gente que ya puede empezar a sembrar Y ahorita no se ve No se ve, obviamente porque nos hace falta No es marzo Pero aquí se vería, más o menos aquí Aquí, aquí, aquí Si te das cuenta son pequeños triángulos Shuu, 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 shuu Que rematan Se ve cómo va bajando, qué está el quad Bueno, la representación del sol Cómo va haciendo ese juego de luces y sombras Hasta llegar a lo que conocemos Como la serpiente Como Kukulcán Entonces es fabuloso Nos vamos, es un recorrido lleno de De cultura, de magia De leyendas Nos quedamos con La idea de seguirlo recorriendo con más tiempo Tenemos corre y corre Pero igual Lo mismo, este es el viaje de los pretextos ¿No? Porque tenemos el pretexto para regresar Próximamente A recorrerlo como nos gustaría Esta es la huella de Balam La huella antropológica La huella de pata de perro O como quieras llamarle Esto es Chichen Itza Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!